en la carga y a la carga con las nuevas aventuras del escrotos ya quedamos que le pegamos un recubriado que era medio agresivo y acá había una escalerita y eso bueno, vamos a ver si acá hay algo que se pueda conmover y a la vez no nos queda mucho para llegar a los nuevos incendios así que dicho eso claro de abajo no se escucha pero de acá se vaya, de acá se baja no entiendo lo que dice queremos pasar al conchetumario pronto y acá lo que nos caga en verdad es como el agua isométrica me jode un poco la mente y vamos a pasarla en peta ah, claro acá supongo que nos voto de golpe ya y donde hay que llegar hasta el fondo y hasta acá no creo que me ataque acá no creo que nos va a pasarla 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 yo creo que sí puta la wea quiero averiguarlo la wea averiguarlo vamos a hacer de nuevo la wea lo vamos a hacer uh, weón quita mucha vida ahí caché aquí estamos cabe por acá ahora voy por acá no me voy a morir rápido, rápido, rápido que me haga daño que me haga daño ahora es cuando muero puta la wea oh, conchetumario me atacó justo allí me atacaron me atacaron me atacaron me atacaron arranca, arranca eso ya acá yo quería venir creo que no hay nada nada bueno vamos a ver oh, después todo con las puras conchetumar bueno nada que hacer pues compadre noo, acá está oh, conchetumar oh, mierda oh, mierda hula, freculeado aputa de conchetumar eh se cierra mira decimos compadre ah, quiero ver si mira ya mira como nadar en la wea tengo que luchar contra estas patas no oh sac Esto ha llegado bien. Ya, perfecto. Puta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dau! ¡Está cerca! Venga el pomadre Puta no Venga comadre La verdad Harto quick event compadre No Por el salto No ¡Vamos! 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 ¡No alcancemos! ¡Vamos! ¡Ven pa' acá, concha de tu mare! ¡Eso, mierda! ¡Vamos! ¡3 ¡Vamos! ¡Vamos! Pow! ¡Bien! vamos comadre que desay mi niña vamos a mover los parrones pero por la chucha ah porque no bloquea la wea manche de tu madre weon puta la wea me va a morir bloquea bloquea no bloquea la wea con lo que podamos puta conche tu madre weon ya quedamos acá hay que esquivar a mi me caga está guay chau tu madre toma conche tu madre uh me cago le parra tira le parra eso mierda le parra tira no este golpe es maricón weon estoy puro esquivando weon oh shit tomaré bueno atento a todo esto eso mierda como que no puedo ver la cinemática entre comillas eso mierda uuuh le corté la garita you have a fire the head of the au yeah no se como se bronce let the rage of the titans fuel your blades kratos no se como se bronce mira igual no lo uso lo usan mucho así que mira guachaculia acá vamos a sobreescribir este porque el otro es el respaldo harto puzzle zorro y nada que hacer poco padre es el respaldo es el respaldo es el respaldo es el respaldo Y aquí está web Ah, perfecto, ya, pero yo suelto esto ¿No baja? Se queda ahí, mira Ya vea Mira 9.225 Ya, escrotos Ya, escrotos Eso, mierda Mira Perfecto Quiero entender más o menos como la lógica de este puzzle Puzzle reculeado Perfecto Ahí es ¿Y ahí esto lo abre de por vida o no? Claro Ya, bien Mira Ya No, no, no No, no No, no Me quedo arrapado para siempre Bueno, al medio debe haber algo Mirad Ah, en el otro quizá te rota la puertilla Eso no lo vi Esto mierda No, no, no Todo orbe sirve, zorro No, 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 no Ya, muy bien Ah, ya, eso en caso de que de que me cae Estoy viendo, estoy viendo No, abro acá ¿Dónde está la mano? Mira Acá quiero ver ¿Qué tal es? Agua ahí Acá Ya Veamos Si se puede hacer algo Ah, y acá requiere todo Todo esta huella Claro, ya Acá hay otro Hay que hacerlo subir de alguna forma Ya, estoy escondiendo No, no, nada No, nada No hay No hay Bueno, no hay Y yo Con Con No Seduigi ¡Suscríbete al canal! 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 carita espera ahora entiendo entonces esta cuestión es la única que va a tener tiempo es muy probable entonces tenemos que hacerla girar y esta va a bajar la obliga la obliga la obliga esta va a bajar las que nos inste la obliga de que nos inste mira bien creo que la vía movió con tiempo también ah mira ah 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 diez eso mierda eso mierda Completada esta tarea Dudo que vuelva por acá Así que aprovechemos Todo esto, zorro Puta más puro Por la concha de tu madre Por la hija de la concha Concha de tu madre Hijo de la perra Pero bueno Será así Acabamos todavía que tenga que pillar Pero es obvio Acá nos hace nada Voy a morir Mira Ok Bueno, aquí tengo el agua fuerte Y a ver si se hace nuevo Quiero a ver Quiero a ver Volada en algo Mucho más Quieres más puro Quieres más Otra vez Otra vez No, no tiran nada Veamos No, no tiran nada Veamos Veamos La última Concha de la última Uh, concha de tu madre No, no tiran nada No, no tiran nada No tiran nada No tiran nada Quería que dieran algo Muchos orbe Muchos orbe Muchos orbe Estos reculiados Largo la reculiados Por si acaso Puta la weá Pura esta weá Bueno, por si acaso estoy cansado Por eso Mira No estoy choreado Pero Pura se cansa Aquí estamos Concha de tu madre He descansado Un poco Mira Por eso que Te la enterrabié Con esta Horda Ahora Funao Pero Es así Como quiere que le llame Una mujer Mira Su característica Era que era gordita Oh Me estoy cerrando la chucha Ya Bravo Claro Estoy con furia Pura Mira 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 Risa Sata Aquí Bueno Aquí, aquí, al puto el agua Vamos a matar Aquí va Porra, coche de tu madre Se esquive, güey Aquí va, aquí va Atacalo No, pues, güey Guacho, culiao Mira, pu Y abajo me puedo caer Creo que no Ay, ay, ay Ya Bueno, es que avanzar Que Muy divertido y todo Lo dejaremos hasta acá Continuaremos la próxima, compadre Nos vemos